Bien amigos, estamos de regreso en UCB Noticias, ya se encuentra con nosotros Régulo Franco, él es director del proyecto arqueológico El Brujo, para contarnos detalles precisamente sobre un evento cultural que se va a realizar en nuestra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. La Fundación Vice, que lidera el proyecto arqueológico El Brujo, nuevamente organiza un evento académico sumamente importante, que es la gestión del patrimonio cultural en la costa norte del Perú. Lo que estamos haciendo es invitar a todos los directores de los proyectos arqueológicos de la región de Lambayeque y de La Libertad. Estamos trayendo nada menos o invitando al doctor Walter Alba, al doctor Carlos Celera, al doctor Alfredo Narváez, Bernarda Delgado, Luis Chero y Carlos Wester. Y aquí en la región de La Libertad al doctor Santiago Uceda, Ricardo Morales y el que habla, donde estaremos discutiendo sobre la mesa todas nuestras experiencias que tenemos en estas últimas décadas. Es decir, lo que queremos enfocar es de cómo la gestión de los arqueólogos está cambiando un poco el desarrollo sostenible de los pueblos que están en torno a los monumentos. Entonces hay experiencias diversas en las dos regiones y eso es lo que vamos a expresar el día viernes con la concurrencia que tengamos aquí en la Plaza de Armas, en la Casa Minca, que empieza el evento a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Es decir, va a ser una discusión amplia entre todos los arqueólogos, cada uno con la gestión que hacen, pero el punto central es el tema de desarrollo comunitario. Es decir, hace muchas décadas atrás los arqueólogos solamente miraban el monumento o la investigación propiamente dicha. Se dedicaban directamente a investigar, restaurar. Así es. Ahora todo eso ha cambiado. Ahora los arqueólogos están mirando más allá. La arqueología se convierte en una ciencia social porque precisamente ahora se articula con la gestión del desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento de la identidad de los pobladores que están cercanos a los monumentos. Entonces ahora se está trabajando con inversión del Estado. En nuestro caso particular del Complejo Arqueológico Brujo es la inversión que hace totalmente la Fundación Minca. Hasta ahora son 26 años con más de 20 millones de soles. Y lo que significa esto es que se invierte en las investigaciones arqueológicas en la Huaca. Y lo que manejamos es que primero presentamos un recurso arqueológico, luego un producto turístico y este producto turístico va a traer un turismo fluido para que se beneficien las comunidades que están muy cerca o en torno a los monumentos arqueológicos. Justamente, usted como encargado del Complejo Arqueológico El Brujo, ¿cuáles han sido los avances, proyectos que ya se han realizado durante estos años? Bueno, los avances que hemos tenido son muchísimos y básicamente el gran hallazgo de la tumba de la señora de Cao, que dio la vuelta al mundo, como todos ustedes saben, considerada como la primera gobernanta del Perú prehispánico y yo diría de toda América, de Colombia. Pero tenemos proyectos a futuro. En este momento estamos, por ejemplo, trabajando ya con la Universidad de Harvard, han venido a sacar muestras de la señora de Cao y sus acompañantes y se va a hacer estudios de ADN para poder tener el conocimiento sobre la relación de parentesco que hay entre la señora de Cao con sus acompañantes. También tenemos proyectos a futuro con Harvard para hacer excavaciones en otros sectores del Complejo Arqueológico El Brujo. Por ejemplo, el Montículo Cupisnique, que tiene 3.000 años de antigüedad, que es una cultura antes de los mochicas, el sector de Paredones, que es un sitio mochica, y después la Huaca del Brujo, que es otra pirámide o otro conjunto monumental muy parecido a la Huaca Cao, Huaca Cao Viejo, donde fue descubierta la dama de Cao. De tal manera que estamos en otros tiempos donde la Fundación Vice tiene un plan estratégico que se sostiene en cuatro pilares. Uno de los pilares es la investigación, la conservación, el segundo pilar es la sostenibilidad, el cuarto pilar es la línea editorial, que estamos publicando no solamente para el mundo académico, sino para el público en general, y el cuarto pilar que es fundamental para nosotros es el desarrollo comunitario. Estamos trabajando en este momento con la autoridad local que es desde el pueblo de Madalena de Cao, de hace muchísimos años, estamos colaborando y estamos apoyando en la imagen urbana del pueblo de Madalena de Cao, y el flujo de turistas que recibimos nosotros en este momento, que son más de 42.000 visitantes al año, llegan a Madalena de Cao. De tal manera que en Madalena de Cao ahora encuentran ustedes tiendas de souvenirs, encuentran restaurantes. Se ha potenciado. Se ha potenciado. Se ha habido un cambio rotundo a partir de 1990 cuando llegamos la primera vez donde no había absolutamente nada, no había seguridad, no había restaurantes, no había nada. Entonces, esto es lo que hemos logrado. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es continuar con las investigaciones arqueológicas en el Complejo del Brujo, seguramente con muchas sorpresas en el futuro. Y acabamos de hacer también un convenio marco entre nosotros como Fundación Vice con el Gobierno Regional y con el Ministerio de Cultura por Obras por Impuestos, que es el único modelo de convenio que se realiza en el país. Vamos a obtener casi 3 millones de soles para los dos próximos años para excavar algunos sectores del aguacacao viejo que se van a poner en uso social y se pueda potenciar el flujo turístico en el sitio. Ahora, ese desarrollo a nivel social y del entorno al complejo arqueológico, digamos, si bien ha cambiado la dinámica o la calidad de vida de esas personas, ha mejorado. ¿Qué es lo que afectaría para, digamos, que el desarrollo sea integral? Bueno, lo que falta es un mayor reforzamiento en las relaciones interinstitucionales. El Estado también está aportando a través de Mincetur, Copesco está aportando, no solamente en el pueblo, acaba de inaugurarse un centro cultural, obra hecha por Mincetur, por ejemplo, donde la Fundación Vice también ha participado. Y Copesco también está apoyándonos a nosotros en la inversión turística del Complejo Arqueológico del Brujo. Muy bien, entonces, experiencias investigativas, ¿no?, que se van a desarrollar en este evento. Así es. El día viernes, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de tenerlos a todos los directores de los proyectos arqueológicos, que nunca se había hecho. Este va a ser un coloquio especial, donde cada especialista va a exponer sus experiencias y los resultados que han tenido en estas últimas dos décadas. Y la realidad de los complejos actualmente. Y la realidad de los complejos actualmente, efectivamente. Muy bien, entonces, es importante participar en este evento. Además, el sábado 27 de agosto va a ser una visita guiada. Así es. Todo el viernes son las conferencias de estos especialistas, mañana y tarde. Y el día viernes hay una visita especial al complejo El Brujo, en donde disfrutaremos no solamente de la visita al Museo de Cao, donde está la señora de Cao, sino el monumento y también tendremos un almuerzo de cofraternidad. Y esa es la gestión, repito, que está realizando nuevamente la Fundación Vice y esto forma parte de nuestro plan estratégico. Es decir, vamos a organizar eventos académicos cada año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Este es el inicio, el primer paso. El año pasado hemos cumplido 25 años de aniversario, lo hemos hecho. Este es el segundo año. Y también los invito, aprovecho la oportunidad de invitarlos para el próximo mes, donde la Fundación Vice también organiza un evento intercultural, realizado en el mismo complejo arqueológico El Brujo. Interesante. Así es. Entonces, para finalizar, ¿cuál sería la invocación para las autoridades, para el Estado y para la ciudadanía en general? Bueno, decirles a las autoridades de que poner dinero en arqueología no es un gasto, es una inversión para futuro. Y eso es lo que se está realizando en todos los proyectos arqueológicos y los invitamos para que el día viernes estén con nosotros y estén con cada uno de los gestores en estos proyectos arqueológicos de la región de Lambayeque y de la Lugasa. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado aquí en UCB Noticias. Bien, momento de una breve pausa, volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!